Hola a todos. La futura consola y los nintenderos. La futura consola de Nintendo. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. No sabemos, dudamos. ¿Qué será? ¿Existirá? Nintendo NX. ¿Qué va a ser eso? Pero, ¿qué es lo que realmente quieren los nintenderos? Yo no lo sé. No lo sé, pero responden de maneras muy diferentes. Como han respondido con Wii U. Y como han respondido con la Nintendo 3DS New. Con la New Nintendo 3DS. Dos maneras de responder absolutamente, digamos, que opuestas. La gente se ha volcado con la New Nintendo 3DS. Y con la Wii U. ¿Qué hablan de la Wii U los nintenderos? ¿Qué es la gran alegría que tienen los nintenderos con la Wii U? ¿Qué es la gran alegría que el Mario Kart 8 tiene ahora una carrera de 200 centímetros cúbicos? ¿Para qué? ¿Para irte dando hostias por todos lados? Pero hostias de un lado a otro. Las mismas hostias que se van dando Nintendo. Claro. De un lado a otro se van dando hostias. ¡Pum, pum, pum! Si es que no saben a dónde van. Pues como los del Kart 8. A 200 centímetros cúbicos. Dándose hostias por doquier. Pero dice, bueno, ¿y a dónde vamos? Pues no lo sé. No lo sé. ¿A dónde he ido yo? Pues jove, pues comprándole juegos. Hasta los de Sega, con el Sonic Boom. Apoyando. Y además no me arrepiento. Ni disfrutando de la Wii U. Pero, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Es que no sé a dónde van. ¿A dónde van en general? ¿Qué es lo que necesita Nintendo? O lo que yo creo que necesita Nintendo. Pues una consola fácil de programar. Una consola en la cual estén todas sus IPs. Evidentemente, que va a ser el tirón. Pero una consola donde también esté el triángulo. Y hoy en día, tener una consola y no estar en el triángulo. Es no estar. Y el triángulo es muy sencillo. FIFA Maiden. Assassin's Creed. Carlitos Tutti. Y ahí está el triángulo. Y no hay más que hablar. Y Nintendo no está ahí. ¿Cómo me gustaría a mí que fuera esa futura nueva consola? Pues como no va a ser. Me gustaría que esta consola tuviera juegos sociales. Trajera juegos sociales. Como los del triángulo. Tiene de estar ahí. Que fuera compatible también. Y tuviéramos la posibilidad de jugar a los juegos de la 3DS. Y de la DS. Aunque fuera con un gadget. Con algo fuera. Entonces alguien dirá. Tú lo que quieres es una GameCube 2. Pues a lo mejor sí. Lo que quiero es una GameCube 2. Me gustaba la GameCube. Aunque no funcionara. Tenía juegos. Había un catálogo de juegos. Y lo que funcionaba. Solía estar ahí. Es patético. Que no salgan juegos. Para las consolas de Nintendo. Claro. La gente no puede vivir de los cuatro lanzamientos. O vivir de esos exclusivos. O decir que Mario Kart 8. Ha sido un vende consolas. Pues sí ha vendido consolas. Pero tampoco ha vendido tantas consolas. Porque aparte de que haya el frenazo. Que cada vez es más evidente de esta generación. El frenazo. El frenazo en seco. Hay que tener algo. Que atraiga a la gente. O sea. No se puede tener una consola. Para tener cuatro juegos. Por muy buenos que sean esos juegos. Porque la gente quiere probar. Yo no sé qué es lo que está haciendo en este momento Nintendo. Pero vamos. Ha recibido. Un espaldarazo. Por parte de muchos. Que nunca. Hemos sido Nintendo. Y le hemos apoyado. Más ahora con la Wii. O que con la Wii. Porque con la Wii no les apoyamos nada. Porque hacían juegos. De otro tipo. Que pocos. Pero ahora sí nos hemos apoyado. Pero claro. Evidentemente. No pueden hacer una consola como la Wii U. Tienen que ser una consola diferente. Tienen que ser una consola. Y qué es lo que pueden aprender. Y ver los errores de Sony. Y los errores de Microsoft. Y yo tampoco me iría a la gran consola. De mi. De 4Ks. No. Y ahí. Cosas. No. Eso déjaselo a otros. Porque tú. Haciendo unos juegos. Y teniendo un catálogo bueno. Un catálogo third party bueno. Que estés en los mejores juegos de las multiplataformas. Tú puedes atraer a la gente. Porque además encima tienes tus juegos. Tienes tus IPs. Tienes tus franquicias. Pero qué hace Nintendo. Qué hace Nintendo. Nada. Nada. O es que ya no interesa el mercado de sobremesa. Es que solo interesan ya los móviles. Pero si los móviles es tener enemigo en casa. Los móviles es a Nintendo. Como el PC. Xbox One. Es el enemigo. Son los enemigos. Es que no tienen que hacer algo. Y evidentemente de todo lo que he dicho yo hasta ahora. No hay una idea mía nueva. Todas las han hecho ya. Y no lo he hecho yo. Lo hicieron ellos hace muchos años. Pero vamos. Claramente. Y perdieron el norte. Desde la Gamecube perdieron el norte. Y bueno. El éxito de la Wii. Fue un éxito. Pues. 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 Como fue. De mucha gente que tiene la Wii en su casa. Pues para el jazz dance. Y para cantar. El single. El single morning. A mí me da mucha pena. Y que algún día. Pues no sé. No sabemos dónde acaben sus franquicias. En manos de algún todopoderoso. En manos de algún todopoderoso. Y miedo me da que sea Microsoft. Que ya vemos. Aunque no creo que se quiera meter este negocio. Lo que hizo con Rare. Y Sony. Pues como. Estamos hablando. De lo que el viento se llevó. Y no tiene dónde caerse a muertos. Pues. Bastante tienen con. Con estar donde están. Pero es que me da mucha pena. Me da mucha pena. Y sobre todo. Digamos. Los nintenderos. Pues yo no sé. Es que no sé. Es que como no. No lo entiendo. Porque además creo que los nintenderos. Ya no sé quién queda de entender hoy en día. No sé. No sé qué son los nintenderos. No sé. Porque luego ven las ventas. Y te quedas pasmado. No. De las ventas. ¿Qué se han hecho? Hombre. Yo creo que si se han llegado a vender. Nueve millones de consolas. Hombre. Habría que apoyar un poquito. ¿No? Habría que apoyar un poquito más. ¿No? Para que los juegos se muevan. Nintendo debería de cambiar muchas cosas. De todas cosas. Bajar precios. Los juegos más baratos. Y atraer a la gente. Pero. Veremos lo que pasa. Pero no sé. Esta futura consola de Nintendo. Me deja triste. Por eso he puesto el logotipo en color gris. De Nintendo. ¿Por qué no querido poner el rojo? Que es más vivo. He puesto el gris. Porque lo veo muy gris. Pero. Posiblemente me equivoque. Pero. El tema del triángulo. Está ahí. Y todos sabemos. Lo que hay. Y los juegos que venden. Y estás. O no estás. Y Nintendo. Está. Con sus cosas. Pero con las que le gustan los demás. Ya no está. Un abrazote. Hasta otra.